El momento para las grandes microfichas sobre el espionaje internacional. En esta ocasión, la crisis de los misiles nos ocupa de nuevo para averiguar que hubo alguien que acaso prestó un inmejorable servicio a la humanidad. Sí, el espía soviético que enviaba bombones, en cuyo interior había mensajes. Efectivamente. Estamos hablando de Oleg Vladimirovich Penkovsky, alias Jaun, joven. Pero Penkovsky es un héroe de la humanidad, ¿eh? Sin duda, sin duda. Nunca mejor dicho. Lo que pasa es que no le conoce nadie. Es verdad. Es decir, pertenece a esos espías que están en secreto, a esos espías que no han trascendido. Fíjate que han pasado la historia de muchos americanos e ingleses que durante años espiaron para los rusos. Pero si tuviéramos que buscar nombres de rusos que han espiado para los anglos, seguro que encontrábamos bastantes menos. Sin embargo, pocos espías realizaron un trabajo tan importante, jugándose la vida, y tan trascendental en la historia de la humanidad, como el que hizo Oleg Pankovsky. Pankovsky era un militar que había nacido en el Cáucaso en mayo de 1919. Era un hombre familiar. Se casó, tuvo dos hijas. Incluso, fíjate, aunque vivía la familia fuera de Moscú, que era donde él vivía al final, se llevó a vivir a su madre. Es decir, a un tipo con unas creencias y tal, ¿no? Se desconoce cuándo empezó a trabajar para el MI6, pero se sabe que los ingleses compartieron en todo momento la valiosa información que obtenían con sus amigos, con sus primos, ya sabes que se dicen primos, de la CIA. Pankovsky era coronel del ejército soviético y trabajaba cerca de la industria de proyectiles. De hecho, entre abril de 1961 y octubre de 1962, consiguió entregar a su contacto del MI6, que se llamaba Greville-Wein, 5.500 fotos de esos proyectiles. 5.500 fotos que hacían referencia a las investigaciones de la industria rusa sobre los temas nucleares, incluidos éxitos y fracasos. Un espía de estas dimensiones... Pues completito. La forma de trabajar del topo era perfecta y absolutamente segura. Les entregaba el resultado del espionaje a su contacto o a otras personas en cajas de bombones o escondidas en otros medios, siempre con la misma firma. Ya aún. Ya aún. En 1962, los vuelos de los U-2 norteamericanos consiguieron las pruebas de que Rusia estaba construyendo en Cuba nueve instalaciones balísticas. Kennedy se puso nervioso y no tardó mucho en imponer un bloqueo como represalia, lo que inició la ya famosa crisis de los misiles de Cuba. Pero Kennedy se lanzó al lío con un problema estratégico. Desconocía el auténtico potencial ruso en armas nucleares. Si no sabía perfectamente la capacidad de respuesta soviética, no podría echarles el órdago definitivo. Así que pidió a la CIA que le buscaran esa información. Y a su vez, ellos hablaron con sus primos ingleses, que se la pidieron a Penkovsky. Y además, se la pidieron de forma urgente. Y ese urgente acabó con el topo. Penkovsky no tardó ni dos días en responder. Eso sí, sin utilizar los métodos de los bombones, esos métodos seguros que siempre había usado. El mensaje fue claro. Los rusos no podían hacer frente a una guerra nuclear. Kennedy tuvo su información y entró sin problemas en la crisis de los misiles. Pero empezó el final de Penkovsky. Los rusos, al haber utilizado una vía tan urgente y tan poco segura, consiguieron ese dato y luego buscaron más pruebas. Impregnaron de un producto venenoso su sillón del despacho, que hizo que se pusiera enferma y le tuvieron que ingresar en un hospital. Mientras, el GRU investigó sin ninguna prisa su apartamento privado y encontró muchos documentos incriminatorios. Penkovsky fue detenido y torturado hasta que lo reconoció todo. Después fue juzgado y condenado a muerte. También fue detenido Greville Winney, su contacto en el MI6. Y como consecuencia de ello, el general Serov, alto cargo del KGB y amigo de Penkovsky, fue también destituido y terminó suicidándose. El espía ruso fue ejecutado poco después, aunque algunas fuentes hablaron que tardó varios meses en serlo. Penkovsky murió, Juan Antonio, porque detestaba el régimen soviético. Pero Occidente pudo frenar el expansionismo soviético gracias a él. Nunca se lo podremos agradecer bastante. Sí, señor. Oleg Penkovsky. Oleg Penkovsky, un héroe de la humanidad que supo estar y ofrecer incluso su vida. Fue envenenado, torturado y ejecutado por los soviéticos. Su jefe del KGB también tuvo que suicidarse. Y bueno, pues ahí está ese dato. Fue el hombre que surtió de información a la CIA, diciendo a la CIA que la Unión Soviética no estaba en condiciones de iniciar un ataque nuclear. Efectivamente. Y ese es el dato crudo. La URSS no estaba en condiciones de iniciar ningún ataque nuclear en ese año de 1916. Ahora sabemos que Kennedy, cuando todos estábamos muertos de miedo... Trabajaba seguro. Eso, trabajaba sobre seguro.